Mira, gracias a los fans después de 20 años estamos aquí otra vez y ahora que me haces esa pregunta te respondo. En estos 20 años a mí los fans no han dejado descansar a Juan Reyes, no han dejado de que yo deje de interpretarlo, ya sea con cambios, videos de regalo, presentaciones personales, cada año literalmente yo tengo que hacer todo ese trabajo. Entonces las situaciones en las que me ponen, o sea que ponen al actor a hacer a Juan son increíblemente interesantes. Entonces yo estaba con Juan muy, muy, muy fresco, muy fresco, muy fresco, cuando se vio la llamada y me dijeron se va a hacer, ya yo sabía, ya yo sabía que iba a pasar y fue como un smooth sailing, como si no hubiera parado la primera temporada, o sea como si se hubiera acabado hace unos meses. Bueno, ella es Bronislava Gregushova, my Bronie, she's the owner of my heart, and say hi to the camera, baby. Mira, te voy a decir algo, Michelle, Juan Alfonso Batista, Dana García, Paola Rey, Natasha Close, para mí ese es el dream team, el acting, el universo dios del karma nos reunió hace 20 años y los seis juntos hicimos un dream team, no una familia, un dream team, como Ronaldo, como Messi, como LeBron James, como, you know, estos chicos juntos, nos hicimos magia y solo puedo sentirme bendecido. Yo creo que llega en el momento preciso, estamos hablando de que la televisión hispana, nuestra cultura latina está evolucionando y el formato de la telenovela es un formato con muchas limitaciones, ¿entiendes? O sea, tiene un principio y un final muy corto, entonces ahora con esta oportunidad de la super serie, de tener temporadas, está creciendo y está dando la oportunidad al público de tener otro tipo de contenido, con muchísima más calidad y, este, es, es, ¿qué te puedo decir? O sea, era, ya, ya tocaba, como acabas de decir tú. Si el público hizo posible, si ustedes hicieron posible que subieran a temporados, ustedes tienen que hacer posible que haga una tres, una cuatro, una cinco, las que ustedes quieran. Mi gente de Lighty Time, soy Mario Cimarro y por favor, no se pierdan el 14 de febrero, así es PM9 Centro, Pasión de Gavilanes 2. Ustedes lo pidieron, aquí estamos, con todo nuestro cariño.